aunque después pueda que lo lleve a otros versículos de la Biblia por ahí, amén y yo quiero que lleve, abra su Biblia yo quiero preguntar cuánto trajeron la Biblia en esta noche yo quiero que levante la Biblia, cuánto trajeron la Biblia, amén y si usted no la trajo de nada, de la que está en la barra para levantarla, amén el otro culto la tiene que traer, amén y lo voy a invitar que vaya al Salvo capítulo 147, versículo 6, amén Dios bendiga a los hermanos que están por primera vez, los amigos y los que no teníamos tiempo a no verles por acá que bueno verles en este lugar Salmo capítulo 147, en el versículo 6, la palabra del Señor amén, ¿lo tenemos? vamos a leer la palabra del Señor, Salmo 147, versículo 6 y lo repito porque muchas veces estamos distraídos y no oímos la cita bíblica y empezamos a preguntar, ¿a dónde dijo el hermano? ya me ha pasado a mí también, me ha preguntado, ¿a dónde dijo el hermano? ¿a dónde va a ir el hermano? por eso lo vuelvo a repetir, amén vamos a leer la palabra del Señor, ya como está escrita, orando el Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu amén, dice, que obá exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra vamos a leerlo nuevamente que obá exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra oramos al Señor Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra que hemos leído ahora te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote a través de ella que seas tú manifestándote a través de mis labios, Señor porque yo no quiero hablar, porque si mis palabras salen de mi propia voluntad Señor, serían palabras vanas, serían palabras ofensivas pero si tu palabra viene a mi boca, Señor, tu palabra será de edificación tu palabra será de bendición para mi vida y para la vida de aquellos que van a oír tu palabra tanto en este lugar, Dios mío, como aquellos que van a ver este video o están viendo este culto en esta noche te pedimos que lleve bendición a esas vidas y a las vidas que están en este lugar, en esta noche, Padre en el nombre de Jesús, glorifícate gracias, Señor, amén, amén puede dar una ofrenda de alabanzas al Señor y se puede sentar en esta noche, amén y en esta noche no quiero traer un mensaje para ofender a nadie sino para hablar de lo que nosotros a veces somos cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, amén yo quiero predicar bajo el tema el orgullo aleja a Dios de nuestra vida amén el orgullo aleja a Dios de nuestra vida como seres humanos, como personas, todos tenemos un poco de orgullo, amén todos como seres humanos tenemos orgullo en nuestra vida, amén ¿cuántos son orgullosos? no me digan que no, porque en más de alguna ocasión usted, ese poquito de orgullo se lo ha hecho grande, amén y lo ha mostrado y todos lo han notado, amén y quiero como introducción esta noche dice el orgullo hace mucho daño no solo a quien lo parece sino también a quienes están a su alrededor yo quiero hacerle una pregunta bien fácil a usted le gusta estar a la par de un orgulloso ni quiera Dios ni quiera Dios, dice el hermano, amén a usted le gusta estar a la par pero a veces hemos sido bien orgullosos nosotros, amén y yo quiero hablar un poquito de mi vida hay muchas cosas que ustedes conocen de mí, amén y muchos han tocado fondo así como yo toqué fondo una vez por mi orgullo, amén sabe que el orgullo nos hace a veces tocar fondo en nuestra vida, amén el orgullo no es algo sano el orgullo es algo que nos separa a nosotros de Dios, amén y separa a muchas personas de nuestro alrededor, amén el orgullo es algo que muchas veces en la vida cristiana nos daña y nos mata espiritualmente porque al orgulloso Dios lo ve de lejos a veces me han dicho algunas personas y a veces si las personas que están acá están acá, bueno voy a usar esta palabra alguna vez ellos me dijeron nosotros creíamos que tú eras orgulloso pero nunca habíamos hablado contigo pero yo dije no soy orgulloso hoy en día pero antes si me hubieran conocido yo era orgulloso, amén fue la razón por la que una vez toqué fondo y quiero decirle algo cuando nosotros nos portamos orgullosamente cuando Dios nos ha dado tanto cuando Dios nos ha bendecido Dios se aparta de nosotros y nos hace tocar fondo cuando usted se encuentra de aquel rey de Babilonia ¿cómo es que se llamaba ese rey? ¿cómo es que se llamaba ese rey? amén ¿saben qué es? Dios lo bendijo y le dio tantas cosas, amén le dio le dio su reino y él era gobernador sobre toda la tierra en aquel entonces, amén él gobernaba muchas personas, amén gobernaba muchos reinos era poderoso pero ¿qué le pasó? su orgullo y su vanagloria lo apartó de Dios él hizo se sintió un Dios, amén un Dios, amén muchas veces personas en la iglesia que Dios los ha bendecido Dios los usa pero como bien que Dios los bendice que Dios los ministra y ellos pueden llevar una palabra poderosa a la iglesia muchas veces nos llenamos de orgullo y de vanagloria amén y por eso muchas veces Dios se aparta de nosotros amén aquí hay una persona a un hermano que aprecio mucho y yo le he contado a él muchas cosas de mi vida de mi niñez y todo eso y él me dijo una vez que Dios permitió que llegara hasta donde usted llegó para que se diera cuenta que solo Dios es poderoso amén porque yo en mi niñez yo sabía y creía en mi entender que Dios podía todo amén y a muchas veces menospreciaba a los que estaban alrededor mí así como usted muchas veces menosprecia a los hermanos que estaban alrededor su amén cuando hermano cuando yo quiero empiezo a sentir algo de orgullo en mi vida yo digo Señor ayúdame perdóname dame fuerza quita esto de mí porque yo sé que el orgullo quebranza la vida espiritual y te lleva a hacer cosas alejadas de Dios Dios se aparta de ti entonces porque muchas veces mostramos tanto orgullo en nuestra vida amén yo no me gusta estar a la par de un orgulloso amén yo lo sé usted imagínese a nosotros no nos gusta tampoco a Dios amén porque el orgullo trae altivez amén el orgullo trae muchas cosas el orgullo hace que las personas se alejen de nosotros el orgullo hace que nuestra familia nos vea mal y se aleje de nosotros amén porque imagínese que feo es estar con alguien que solo hable de orgullo y de orgullo y de que yo soy aquí y que yo no puedo es algo feo amén yo no voy a andar con la ligacía amén amén yo no voy a apartar de ahí dice el orgullo le hace mucho daño no solo a quien lo padece sino también a quienes están a su alrededor el orgullo no nos priva de vivir una vida llena de armonía con los demás oiga y de disfrutar en nuestros en nuestros seres queridos y lo peor de todo no nos permite acercarnos a Dios casi a nadie le gusta estar al lado de alguien que sea altivo y considere inferiores a los demás ¿cuántos alguna vez han 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 dicho bueno yo soy más que mi hermano yo soy mejor porque yo predico mejor que aquel amén muchos lo han dicho amén en su pensamiento pero lo han dicho amén también no lo han dicho así con su lado lo han dicho en su pensamiento y tal vez dice yo soy mejor que el hermano que dirigió la alabanza porque yo canto mejor amén tal vez no lo ha expresado pero en su pensamiento lo ha dicho y dice que cuando yo canto es que la alabanza se oye mejor amén es que cuando yo predico el mensaje sale muy bien amén cuando yo predico las palabras que yo hablo son tan eroculantes que nadie las habla como mi amén y empezamos a llenarnos de orgullo amén y que pasa cuando empezamos a hacer eso dios nos va viendo de lejos como tiene usted que lo vea dios que lo vea de lejos o que lo vea de cerca que me abrace dice mi hermano que nos abrace y nos diga mi hijo te amo porque tu eres humilde y yo exalto a los humildes porque dios al antiguo a los orgullosos lo vea lejos pero a los humildes dios los exalta a mi si estás humilde dios lo va a exaltar cuando somos orgullosos dios pega algunas regañándonos a los humildes de orejas muchas veces a mi a veces se me hace yo subir el orgullo y viene Dios y me dice acordate de donde te he sacado cuando se me queda asumir que yo soy el mejor que todos porque no lo soy hermano a veces el diablo me hace eso pero no lo somos amén el diablo a veces te dice no si tu eres mejor tu eres el más bonito somos el más feo amén el diablo es mentiroso y dice no es que tu eres el super predicador por eso hoy en día hay predicadores que Dios usaba que Dios se agradaba de ellos pero hoy los ve apartados de Dios Dios se ha alejado de ellos por su orgullo amén Dios a los orgullosos lo va viendo de lejos y a los humildes dicen Dios los exalta cuando quieran ser humildes en esta noche entonces para ser humildes tenemos que hacer botar nuestro orgullo y a veces cuesta botar nuestro orgullo amén a veces nos cuesta humillarnos es que nadie le gusta humillarse a veces nos cuesta reconocer que estamos en un error a veces creemos que nosotros tenemos la razón en todo amén y Dios me ha dado muchas veces por aquí y por allá cuando yo he creído que he tenido la razón en muchas cosas y no las he tenido porque el orgullo nos hace antiguos nos hace vanagloriosos ¿cuántos vanagloriosos hay en este lugar? no, ustedes no amén ustedes eso una buena persona y Dios se agrada de usted amén no se agrada de usted los veo preocupados en esta noche yo creo que en esta noche le di a donde duele amén ¿cómo sé? pero no me culpe a mí culpe a Dios amén yo creo que en esta noche le di me di a mí mismo también porque ese día me vengo dando a mí mismo y la palabra de Dios me ha dicho acordate yo le dije que les iba a contar un poquito así de muchos saben acá que bueno yo no crecí mucho pero siempre estuve en la iglesia amén de niño y de ahí viene la palabra ya no me queda lo de niño no me digas amén lo digo tú amén y de ahí viene esa palabra yo estaba ahí sirviendo a Dios y a veces Dios nos ha llevado a lugares donde nosotros no pensábamos si o donde nosotros no pensábamos que Dios podía hacer cosas en nuestra vida pero de repente vemos y nos decimos wow es que yo si las puedo amén ay Señor Jesús ¿sabes? como a la edad de 12 años y esto yo se lo digo a usted usted no me va a creer quizás no me va a creer pero Dios sabe que es cierto amén mi familia sabe que es cierto a esa edad yo predicaba en la radio tengo un programa en la radio amén usted no me lo va a creer pero hay testigos de eso mi familia se sentía orgullosa de mí porque me veían dos días por semana a las nueve de la mañana el programa se llamaba Rescatando Valores amén a ese año estaba en aquella radio ¿cuántos son de la Unión acá? muchos de los que están en la Unión saben esa radio se llama Ebeneser Ebeneser y ahí me había llegado el Señor y Dios me usaba y Dios yo decía que bonito predico y la gente cuando salía de la radio los familiares los hermanos de la iglesia me decían te escuchamos y que bonito enseñaste esa hora yo decía es que Dios yo puedo amén es que yo puedo así dicen muchos de los que están acá es que yo puedo amén usted no puede nada no el que puede se llama Cristo amén el que se puede se llama Cristo amén me acuerdo que siendo un chamaquito yo en el 2005 creo que fue creo que Mano Beatriz se acuerda de eso en ese año fue un gran alboroto en El Salvador y muchas iglesias hicieron planes todo porque iba a llegar el pastor más famoso del mundo el pastor David Jovicho amén ¿se acuerda de él? que tiene la iglesia más grande en el mundo en Seúl Corea amén amén entonces en ese entonces yo estaba ahí y sabe siendo un niño yo fui invitado a estar en la plenaria para oír a ese hombre hace unos días una amiga me escribe me dice Edwin yo fui a Belén y vi una foto de un niño flaquito negrito que eras tú hay fotos hay pruebas que yo estuve ahí amén y me dice conseguímelas para recordar eso sabe Dios me había llevado a lugares a donde usted no se lo imagina pero sabe que pasó me llené de orgullo quiero decir no solo allá cuando Dios me permitió venir a este país me recuerdo que en Huachito había una iglesia que se llamaba Monte Santo estaba en la Kennedy cuando yo vine mi familia acá sabía que que Dios me ahora digo Dios me lo permitía porque yo no lo podía Dios me permitió hacer muchas cosas predicar en muchos lugares siendo un niño hermano me invitaron a esa iglesia y prediqué ahí pero ¿sabes qué? cuando yo vi a aquella iglesia humilde que el ministerio de alabanza no me gustó la alabanza y yo dije ¿a qué iglesia me viene a meter? y el primer día que yo llegué mi tío predicó y me dijo hijo ¿cómo estuvo el mensaje que predicó? tío fue un desastre le dije así su predicación no sirvió ¿y por qué? porque no sirvió usted mezcla muchas cosas que no deben de ser así ¿sabes? yo soy orgulloso y lo digo y hoy lo declaro yo soy orgulloso pero Dios me quebrantó si usted supiera hasta dónde yo llegué por mi orgullo no se lo va a creer ni se lo va a imaginar la gente que me conoce y estuvo cerca de mí lo saben ¿amén? y muchas veces Satanás ha querido buscarme por ahí mismo ¿sabes? porque Satanás lo va a buscar a usted porque una vez lo tumbó pero hoy digo Señor hazme humilde cuando el orgullo venga en mi vida Señor hazme humilde recuérdame que yo no puedo hacer nada sin ti recuérdame que yo no valgo nada sin ti que solamente tú eres Dios que solamente tú eres poderoso y menosprecié y muchas veces menosprecié a algunos niños de mi iglesia también los jóvenes porque algunos no tenían la fluidez tal vez que Dios me había hoy no me ha costado levantarme se lo soy sincero cuesta cuando Dios te permite levantar le da de gloria a Dios amén porque cuesta yo no le aconsejo a usted que voy a probar el mundo porque le va a costar bueno si es que Dios tiene misericordia dice porque Dios mostró su misericordia para conmigo y cuando yo me acuerdo de eso me remuerde mi corazón ¿sabe por qué? porque yo no puedo venir a decirle a un hermano tú no puedes predicar muchos lo hacen y lo hacen en este lugar y están errados amén amén me disculpa si yo le digo esto pero si usted viene y critica el mensaje de un hermano por más humilde que el hermano haya hablado en este lugar y usted se cree grande hermano usted no es nada no si usted viene acá y dice el hermano que predicó no sirve ese mensaje que predicó solo habla de lo mismo no sirve está equivocado y Dios no está como usted aunque tenga palabras en su boca aunque fluyan que tenga conocimiento aunque se fuera a la Biblia de pasta en pasta en pasta no hay nada amén en que se fuera todo aunque se fuera a la Biblia por completo aunque se sepa si es reciclo de memoria y puede hablar y puede expresarse bien si usted es orgulloso usted no es nadie amén me disculpa si usted es orgulloso usted Dios no está con usted amén el que está con usted es el orgullo amén y la benagloria y la benagloria y el orgullo no procede de Dios sino que procede de Satanás amén así que cuando me vea mi hermano que se me sube el orgullo el día de él cuando seas orgulloso te repriezo en el nombre del Señor Dios se lo va a decir a usted también amén y no tenga miedo de decírmelo porque si somos humildes y reconocemos lo que Dios es en nosotros lo vamos a aceptar amén pero si usted es antiguo hermano usted va a seguir siendo orgulloso y que Dios le ayude amén ¿qué es el orgullo? ¿y cómo es el orgullo? el orgullo es un defecto inherente a todos los seres humanos todos tenemos orgullo en diferentes niveles estas son algunas de las cosas que la Biblia habla con respecto al orgullo yo voy a llevar a una cita bíblica proverbios capítulo 13 versículo 10 amén proverbios capítulo 13 versículo 10 amén están conmigo en la Biblia ¿verdad? amén no, si ya la cerró hermano no tenga problema vuelva a la abrir amén no tenga problema vuelva a la abrir proverbios capítulo 13 versículo 10 dice ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está ¿qué dice? la sabiduría la sabiduría leamos nuevamente ese versículo ciertamente la soberbia sabe que el orgulloso es soberbio ¿sabía eso? el orgulloso es soberbio no es que al orgulloso no se le puede decir nada no se le pueden tocar sus defectos o sus afectos o los defectos que tiene y sigue teniendo porque se enoja amén y empieza ustedes conocen los sobrospines amén empieza a engrifarse así empieza a sacar las espinas del orgullo amén y empieza a disparar su orgullo amén pero que dice ¿qué sigue diciendo el versículo? dice ciertamente la soberbia con similidad contienda oiga que el soberbia lo orgulloso lo que va a conseguir es contienda más con lo que dice con los avisados está la sabiduría ¿cuántos sabios hay en este lugar? hay poquitos ¿cuántos sabios hay en este lugar? hay poquitos yo no sé pero algunos dijeron mejor hubiera venido mañana no hubiera venido ahora el culto mejor ni esperado ni hasta mañana no hermano hay que recibir la palabra de Dios cuando es para nosotros amén cuando la palabra de Dios viene fuerte hay que recibirla cuando viene la palabra de dulce porque Dios sabe que estamos bien y nos quiere acariciar y nos quiere consolar y nos quiere empapar de su amor y de su misericordia pero recibámosla también pero cuando la palabra viene para nuestra vida y sabemos que es para nosotros recibámosla hay que ser tú vas a ir así hermano pero recibámosle yo también amén es que muchas veces cuando dicen el hermano mucho critica no aquí yo no critico a nadie amén lo único que hacemos es hablar la verdad de Dios amén y hablar la palabra de Dios no es criticar a nadie amén hablar la palabra de Dios es para que nos pongamos a cuentas con Dios amén cuando dicen amén en esta noche dice que el orgullo es contencioso dice que precede a la deshonra y a la humillación proverbios 11 2 por eso le dije que íbamos a usar la Biblia en esta noche pero eso leímos un poquito al principio para que no se me cansara amén proverbios capítulo 11 versículo 2 dice la palabra del Señor cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría repita conmigo cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría ay cuántos de nosotros somos sabios en esta noche cuántos humildes hay en este lugar sabe la humildad a veces nosotros somos equivocados ¿qué es humildad? pensamos que humildad es andar ahí la ropa sucia la ropa derrota los pantalones descoloridos pensamos que esa es humildad no, eso no es humildad a veces es pasarse eso es pasarse la humildad se demuestra en nuestro interior en nuestro rostro la humildad se demuestra que cuando nos dicen algo nosotros decimos hermano Dios te bendiga cuando hablan de nosotros que nosotros no respondamos con suerte sino que oremos por el hermano Señor Dios te bendiga esa es la humildad amén y cuál es el orgullo entonces amén el que usted tiene dice amén no, soy humano no, no estoy jugando es la palabra de Dios amén el que usted tiene no, yo le dije que me dijera usted a mí amén pero usted no como que no caustó amén lo que está listado en esta noche dice Dios y el orgullo dice que Dios aborrece al orgulloso diga conmigo Dios aborrece al orgulloso y Proverbios 8.13 dice eso vamos a ver Proverbios 8.13 la palabra del Señor en esta Proverbios capítulo 8 versículo 13 amén vamos a ver si no no me equivoqué de cita amén dice el temor de Jehová es aborrecer el mal el mal perdón y la soberbia y la arrogancia el mal y el mal camino y la boca perversa aborrezco quien aborrece todo esto el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia así que cuando usted sea soberbio diga Dios se está apartando de mí cuando esté usted empezando a ser soberbio porque alguna vez usted ha sido soberbio así hermano no diría que no amén porque me dicen que no no le voy a creer amén si me dicen no hermano yo soy el más humilde de la iglesia no se lo voy a creer porque en todos nosotros ha habido soberbia muchas veces y si nosotros si nosotros no hubiese soberbia la palabra de Dios no no estuviera yo predicando hubiera predicado porque de tal manera hemos diosado al mundo que dio a su hijo y gente y si lo dio amén pero lo dio sabe cuando Cristo vino a este mundo no vino con una soberbia amén no vino con una altivez sabía que él era Dios amén pero como vino él humilde se humilló hasta los humos y los mataron y los llevaron a la cruz del Calvario amén pues los únicos orgullosos y arrogantes somos nosotros amén porque Cristo nos dio ejemplo de humildad amén él tenía poder para destruir a todos aquellos hombres aquellos soldados romanos que los los llevaron al golpe hasta la cruz del Calvario y los crucifitaron le pusieron aquella corona de espinas no, a usted con una mirada que le hagan echa la espina dice el hermano a mí a nosotros con una mirada que nos hagan hermano ay, ay, ay ay, ay decimos nosotros esta hermana me volvió a ver mal ahora pero cuando la vea me la paga es que ese hermano ahora me volvió a ver todo enojado pero cuando yo lo vea no le voy a hablar lo voy a ignorar le voy a mostrar quien soy yo dice amén le voy a mostrar que yo soy más orgulloso que eso le voy a demostrar dice hermana que yo soy más orgulloso amén que si a mí me hacen una cosa yo les hago dos amén porque para vengativos somos número uno amén porque para vengarnos del prójimo somos número uno amén porque para decir no es que yo me las pago yo me las pago amén imagínense que si Jesucristo hubiese hecho eso ¿a dónde estaríamos nosotros? si él hubiera dicho esto que me hizo la humanidad me agofetearon me escupieron me traicionaron porque Judas lo traicionó amén a veces nos cortamos o nos comportamos como Judas nosotros te traicionamos al Señor amén amén copiamos a Judas y empezamos a traicionar a Dios amén ¿usted cree que si el Señor hubiera dicho estos me traicionaron me escupieron mi rostro me agofetearon ¿a cuánto me van a agofetear alguna vez? ¿a qué no? amén a mí una vez mi mamá amén por estarle respondiendo amén por estarle respondiendo y me ¡pau! me dijo amén fue la única vez amén y me dice mi papá la próxima vez que la encontrarías a tu mamá hazlo de lejos amén amén aún no te alcance me dijo ¿por qué? porque si se vuelve a agarrar me vuelve a sonarme amén ustedes saben cómo hablamos los salvadores amén fue el consejo cuando iba a contradecirle algo yo me llevo ya es que me dolió me dejó hasta rojo acá amén si la próxima vez agarré el consejo amén imagínense que a Jesucristo lo agofetearon le dieron ah lo golpearon y él me ha dicho estos me hicieron esto yo fui a salvarlos fui a en mi misericordia en mi amor a dar mi vida por esto pero esto no agradecieron lo voy a destruir mejor yo lo hubiera hecho sí amén como ser humano sí pero él no porque él no es no es él él es un Dios misericordioso amén yo lo puedo destruir a usted amén pero él no él dijo lo voy a salvar le voy a dar la oportunidad de vida y cuando tienen vida en esta noche dice que Dios castiga al orgulloso se acuerdan del rey que les hablé hace un momentito ¿verdad? con nosotros bien enredado ese nombre a veces me cuesta decirlo amén a veces me cuesta pronunciarlo amén ¿saben qué? este rey era poderoso yo aquí veo a muchos hermanos que Dios los usa predicando la palabra de Dios y los admiro porque no tienen miedo de decir hablar las palabras de Dios y los admiro y yo únicamente le voy a decir algo Dios lo está usando pero que no se le va a subir la vanagloria a la cabeza Dios lo usa dígale lo que sabe que a mí no me gusta es cuando que me digan que bonito todo el mensaje se lo digo desde allá para que no me digan porque sé que ahorita está ahí enojado y me va a decir amén no me gusta eso porque me siento digo yo no, no la gloria es para Dios pero muchas veces hay personas que se bajan y le preguntan a uno bueno usted quizá preguntaba alguna vez ¿cómo prediqué ahora? ¿ya ves? ¿cómo estuvo el mensaje? ¿verdad? que estuvo bonito ¿sabe? esperando vanagloria del hombre amén esperando que le digan no hermano es que usted predica lindo usted es el mejor predicador de la iglesia amén como usted no hay nadie y empiezan a sentirse grandes empiezan a decir no es que yo debería ser el pastor de la iglesia tenga cuidado tenga cuidado amén es que yo debería ser el diácono de la iglesia cuidado ¿sabe que hoy hoy que vi pasar a los niños acá a decir el texto y yo dije estaba sentado en mi mente un día uno de estos niños va a ser el líder de joven amén amén un día uno de estos va a ser ministro de alabanza ya se preocuparon los del ministro de alabanza amén no se preocupe Dios lo va a llevar a usted hasta donde Dios lo quiera llevar amén yo dije un día estos van a ser los líderes de reuniones familiares amén ¿no lo he pensado no es que a usted no le gusta pensar eso porque no quiere que le quiten el lugar amén Dios lo puede quitar a usted cuando el quiera amén amén este lugar es suyo hermano este lugar de pertenencia ¿a quién? a Dios y Dios pone a quien quiera poner amén y quita a quien quiera quitar amén así que cuando Dios lo quite a usted pues diga me quitó por algo amén me quitó porque lo estaba haciendo las cosas bien me quitó porque necesito restaurar mi vida con Dios amén pero tampoco venga pidiendo a usted que lo pongan acá amén porque si Dios no lo pone para que usted se hace un candidato para que lo suban acá amén ¿sabe? yo le voy a decir le voy a decir algo toda mi niñez toda mi juventud siempre estuve cerca de un micrófono pero él no me gusta mucho cuando me ha den privilegio yo lo acepto porque Dios me lo da pero no soy de aquellos que dicen yo quiero predicar a cada rato amén no estoy enamorado del micrófono aleluya amén algunos no sé si hay alguno acá que le gusta el micrófono amén 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 si hay si hay de ese hermano pero ¿sabe? cuando Dios me da el privilegio lo acepto Dios gracias porque en tu misericordia en tu bondad me has permitido estar en este lugar yo le voy a ser sincero yo nunca pensé que volvería a estar en un lugar como este y se lo ha dicho a algunos hermanos muchas veces voy a mencionar el nombre de este hermano espero que no se enlojean hermano Juan Guerrero alguien que yo aprecio y vivimos mucho tiempo cerca y somos vecinos amén hermano este hermano Juan amén y una vez yo le dije a él que a la iglesia no iba a volver amén yo a la iglesia no quería volver ¿sabe por qué? porque yo sabía que el orgullo me había llevado tan bajo amén que había fallado a Dios que mi arrogancia era tan grande que me sentí indigno decía el Señor perdoname y eso pasa en muchos de nosotros y recuerdo que hermano este hermano Juan me dijo un día no yo lo voy a ver un día ya que le digo a la iglesia no vuelvo pero ¿sabe? Dios tuvo misericordia hacía reunir familiares en la casa y yo me escondía a veces cuando estaba allí porque me agarraban de sorpresa no sabía que iban a llegar los hermanos amén ya por pena ya no me iban a meter al cuarto amén pero ¿sabe por qué? porque yo había sido alguien que había disfrutado de tantas cosas de la misericordia de Dios de cosas que Dios había hecho en mi vida yo dije apartarme de Dios fue lo más duro que yo podía hacer es que cuando nosotros nos apartamos de Dios tocamos fondo algunos se acordaban de aquel mexicano que cantaba estoy tocando fondo amén y sí que ha tocado fondo amén pero cuando nosotros nos vamos de Dios tocamos el fondo vamos a alzar lo más bajo amén hacemos cosas que jamás no hubiésemos pensado hacer y solamente la misericordia de Dios nos puede levantar de ahí porque por nosotros mismos no lo podríamos hacer porque nosotros no somos autosuficientes para manejar nuestra propia vida somos autosuficientes para destruirnos a nosotros mismos pero para manejar y levantarnos solamente la misericordia de Dios solamente la misericordia de Dios así que dice que Dios castiga a los orgullosos diga conmigo Dios castiga a los orgullosos dígalo no tenga miedo diga Dios castiga a los orgullosos ya le dio miedo amén por algo de ser amén que ya le dio miedo y si usted lee el capítulo de Daniel en el capítulo 4 o lee toda esa historia de este rey usted se va a dar cuenta hasta donde llegó ¿alguna vez usted le dio esa historia? tal vez usted no va a comer con los animales el pasto pero si Dios Satanás perdón lo arrastró lo humilló lo bofeteó lo hizo como él quiso pero que lindo que en esta noche Dios ha mostrado la misericordia para nuestra vida amén tal vez usted no fue como este rey que se le crecieron las uñas algunos tienen las uñas grandes amén le disculpo algunos tienen las uñas grandes amén comiendo monte todavía amén usted era mano no me estoy ofendiendo no digo que tenga las uñas grandes así físicamente sino que espiritualmente anda arrastrando amén anda para abajo pero en esta noche Dios quiere traerle libertad amén Dios quiere bendecirle Dios quiere levantarlo Dios no quiere que usted sea humillado porque Dios no quiere que usted sea humillado no quiere que usted sea exaltado el que lo quiere ver derrotado se llama Satanás amén pero Dios lo quiere ver en victoria amén Dios lo quiere ver en victoria Dios no quiere ver la iglesia derrotada Dios no quiere ver la iglesia remanente fiel derrotada no Dios la quiere ver en victoria pero para que Dios lo vea así para que sigamos así como nos estaba en este año tenemos que humillarnos cada día más a Dios amén en el 2016 amén que seamos mejores que los que fuimos en este año que se quede el orgullo en el 2015 amén que se quede enterrado que se quede la vanagloria que se quede la altivez así que usted es la soberbia amén amén la soberbia usted sería capaz de yo no sé cuantos de los que están ahí esta noche están peleados amén cuantos están peleados los hermanos hay algo que me da risa amiga cuando Brenda se acuerda de eso cuando yo viniera en el Salvador yo estaba saludando Brenda y ella me dejó ahí y se fue a saludar este viene mi mamá que y yo digo me ignoraste vengo enojado y me dice hermano si Cristo viene nos quedamos amén ah no le digo yo entonces ya nos fue enojado a veces estamos peleados con el hermano amén usted está peleado con el hermano no voltea a ver el hermano que tiene la par vamos a ver tal vez se acuerda amén tal vez se haya olvidado que se pelearon amén pero en esta noche es una noche para votar con orgullo toda actividad amén con orgullo de Dios que nos ha entrado de nuestra vida y que sea el Señor Señor ande un mismo que no quiero ser el altivo el vanaglorioso el bruñón que he sido en este año amén que cuando me ofenden que cuando me ofenden yo bendiga el que me ofende no pero es que cuando nos ofenden a nosotros hermano no te ofenden que ya me la va a pagar este brother esta hermana ya va a ver quien soy yo y quien es usted amén ya van a ver yo me acuerdo en el Salvador pasaba yo no se por yo nunca estoy de acuerdo con ciertos cantos que en las iglesias pasan amén hay cantos que no son de Dios como aquellos que hay gente que empieza a invitar al mundo y a cantar como Vicente aquí no voy a cantar eso en la iglesia amén aquí no voy a cantar dentro de los Tigres del Norte no eso no amén ni creo que con el Señor amén amén y como se acuerdan que a ellos les gustaba esa música bueno yo no sé mucho de eso pero yo oigo decir amén y empiezan a oír la música de los iracundos para recordar cuando andaban vagando con medio del mundo amén andaban con Satanás por aquí por ahí dicen los iracundos entonces me acuerdo que pasaban esta no es la alabanza hermano la cantaba no sé creo que era un dúo de Guatemala después la sacó un niño en el Salvador que decía que la voy a agarrar del pelo la voy a arrastrar que en las calles de la colonia con ella voy a barrer y decía que el pastor la aconseja decía que sea humilde y no se vaya a pelear amén sabe la palabra de Dios nos aconseja que seamos humilde amén pero muchas veces nosotros queremos pelear muchas veces nosotros sacamos el viejo hombre de nosotros y la mujer saca a la vieja mujer de ellos amén y es que esta hermana ya va a ver amén los jóvenes los jóvenes en la iglesia en el Salvador tenían un dicho cuando veían que alguien se estaba sobrepasando saliendo de los límites decían baroncito hermanita no permita que lo use lo estaban refiriendo no permita que Satanás lo use amén yo en esta noche le digo no permita que Satanás use su vida amén no permita que Satanás use para destruir a los demás o para destruirse usted mismo hay que mostrar sencillez humildad porque Dios eso lo ve con buenos ojos déjenos las palmas al Señor en esta hora Dios da gracia al humilde Dios guía a los humildes ¿a cuándo Dios los guía? amén anota estos versículos para que los leen en su casa porque el tiempo va corriendo amén yo creo que mañana la mayoría no van a trabajar pero los que van a trabajar hay que salir temprano hay que comprender también amén dice Dios guía a los humildes salmos 25.9 amén Dios atiende ¿a quién? a los humildes salmos capítulo 38 versículo 6 y Dios exalga a los humildes el versículo que leímos salmos 147 versículo 6 amén dice que la humildad tampoco consiste en andar con apariencia falsa hay que hablar de lo que nosotros sabemos hablar a veces nosotros aparentamos lo que no somos amén a veces nosotros somos pura apariencia hay que ser genuino verdadero hay que ser como somos amén es que muchos dicen es que hermano yo tengo esto y lo otro y tal vez no tienen nada hermano que son aranas amén amén dice hermano es que yo tengo esto yo no puedo juntar con ciertos hermanos porque yo soy de la clase más alta de la clase de donde alta si usted no tiene nada lo que viene Dios se lo ha dado amén Dios se lo ha prestado amén como sea amén no es lo religioso sea humilde amén amén es que dice es que sabe que a veces nosotros medimos a los hermanos o a las personas por por contactos sociales si él tiene nos juntamos con él si él no tiene para que no juntar con él si no nos va a dar nada amén no hermano hay que medirnos todos por igual amén si usted tiene y ve que que el hermano no tiene y usted lo puede ayudar ayúdenlo pero a veces nosotros ayudamos al que tiene y al que no tiene no le damos nada amén ¿saben por qué lo hacemos? porque sabemos que si le damos al que tiene vamos a recibir recompensa ¿a quién le gusta que le recompense? amén pero cuando vemos que ah decimos es que si le doy a este hermano como no me va no me va bueno yo le voy a dar la navidad ese para que me dé el año nuevo amén y se dan los regalos aquel no le doy y dice porque aquel no me va a devolver lo que yo gasté amén amén verdad que si así pensó usted verdad ah se hace se hace desentendido si así pensó y dice aquel no le voy a dar nada porque este regalo que le que puedo darle al hermano que bueno es que ese ni trabaja como me va a dar un regalo a mi mejor le voy a dar aquel que que lo veo bien que para fin de año tengo mi regalo mi recompensa no espere esa recompensa de los seres humanos espera la recompensa que viene de donde de donde viene nuestra recompensa de lo alto del cielo de nuestro padre celestial amén y en esta noche tenemos que aceptar nuestra corrección cuando nos corrijan Dios nos corrija aceptemos hermano aunque nos cueste hay que sacudirnos el orgullo amén hay que ser como las águilas que sacuden su plumaje viejo hay que botar ese orgullo que nos está afectando que nos está matando amén dice humillarnos ante Dios para que sea Él quien nos exalte y no nosotros a nosotros mismos que dice Santiago 410 hermano díalo fuerte hermano amén humillados delante del Señor y Él os exaltará aleluya ¿oyó lo que nuestro hermano leyó? no lo oyó pues lo voy a leer porque creo que aquí si me voy a oír dice humillados delante del Señor y Él ¿qué dice? nos exaltará nos dice nos humillará nos dice nos botará nos destruirá no dice eso nos exaltará ¿cuántos quienes se han exaltado por favor de Dios en este lugar? amén ¿cuántos desean que Dios los ponga en lugares privilegiados para ser orgullosos vos de orgullo para que Dios se lo exalte para que Dios se agrada de usted y Dios quiere hacer cosas grandes que usted no se imagina Dios quiere hacer cosas grandes en usted pero tiene que botarse orgullo ese poquito y que sea poquito tiene pero vuéltenlo amén diga Señor ayúdame a sacudirme de este orgullo hazme humilde Señor ay dígamele Señor eso amén y verá que Dios nos va a exaltar en esta noche así como está incline su rostro amén incline su rostro en esta noche Padre te damos gracias en esta hora por tu palabra Señor porque nos has permitido predicar tu palabra no siendo nosotros los mejores o los más importantes o al que muchos quisieran escuchar tal vez Señor pero tu has tenido misericordia de ponernos en este lugar te pedimos que nos guardes que nos bendigas y que seas tú el que nos exaltes Dios mío quita todo orgullo de nuestra vida quita toda altivez toda mala gloria que nos afecta Señor que no nos creamos más que nuestro hermano que nuestro amigo que nuestro prójimo sino que seamos humildes para que tú nos exaltes Señor y para que nos seamos humillados por parte tuya como tú tu palabra dice que el altivo lo ve de lejos nosotros queremos ver que tú lo veas de cerca Señor diga que conmigo el Señor Señor yo quiero que tú me veas de cerquita cerquita Señor que me acarices que me des abrazos de amor y que me digas tú eres mi hijo te amo y tú yo me comprasco de ti gracias en esta noche Padre en el nombre de Jesús de Nazaret si en esta noche usted me hiciera Señor he sido orgulloso diga no tenga pena Dios conoce su vida Dios conoce su corazón ante Dios no nos podemos esconder Dios sabe que usted ha estado fallando en muchas áreas dígale al Señor aquí está mi vida quebrándome Señor dígale Señor quebrándome que el Señor quebrándome mi vida Señor oh gracias Padre oh Dios que estás en este lugar no dejes que el orgullo te aparte de Dios que el orgullo te llena a lugares aunque Dios no quiere que tú vayas amigo que estás en esta noche deja el orgullo ven humilde a Cristo humilde a la presencia de Dios Dios es acá para salvarte para bendecirte para darte vida gracias gracias a que está el orgullo gracias Padre que esta noche gracias por tu palabra gracias por tu palabra gracias te doy mi Dios amado tú eres Dios tú eres poderoso reflexiona amigo y pasa al frente cuando hagan el llamado pasa a este lugar gloria al Señor y por la gracia de Dios tal que ha venido aquí todavía no ha aceptado a Cristo conoce de Dios el que ha venido aquí es porque en su corazón hay temor alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador hoy esta noche le atrevo el llamado que venga a recibir el regalo más grande que puede recibir un ser humano en esta tierra el perdón de sus pecados la vida eterna alguien alguien que esté aquí hoy esta noche que se decida hoy y este día entregarle su vida su corazón al Señor aquel que murió por usted en la cruz aquel que vino a derramar sangre para limpiar nuestros pecados que alguien quiere hoy reconciliar desde que usted conoció al Señor hace tiempo como compartía mi hermano que de niño él iba a la iglesia pero se apartó y usted quiere volver al Señor hoy hoy es el día para que usted pueda regresar al Señor y decirle Señor perdóname quiero seguirte limpia mis pecados ¿verdad que alguien quiere hoy esta noche venir al Señor vamos a estar en pie hermanos toda la iglesia vamos a orar vamos a orar a Dios bendito Señor te damos gracias hoy en esta noche oramos Dios mío por los enfermos si alguien necesita oración hermanos si usted es enfermo y quiere oración venga le queremos orar por usted queremos orar por su necesidad Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús tú tienes poder Señor así como sanaste Dios mío amiga de la alergia puedes quitar esa asma Dios mío limpiar esos pulmones limpiar esos pulmones Dios mío amado y hacer que fluya que fluya tu poder el aire ahí en esos pulmones Padre para la gloria tuya respeto el asma en el nombre de Jesús y no de enfermedad en el nombre de Cristo Dios mío en el nombre de Jesús es posible Padre en el nombre de Cristo por ese resfriado Dios mío en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios mío gracias Padre moramos por el hermano de mi hermano Israel que viene del camino de Estados Unidos rumbo a esta nación Señor lo ponemos en tus manos pedimos Dios que tu poder lo guarde lo traiga con bien Dios mío en el nombre de Cristo Padre en el nombre de Jesús Dios mío en tus palabras dice que tú eres el que perdona las iniquidades el que sana toda la dolencia y este dolor de cabeza que ha llegado a mi hermano Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre o las promesas tuyas Dios mío que mi hermano sea sanado de ese dolor en el nombre de Cristo Jesucristo Dios que obres milagros Padre para la gloria tuya para la gloria tuya Padre en el nombre de Cristo mi hermana ha estado hospitalizada Señor pero tú tienes poder y nunca pasamos por alguna necesidad no vemos tu gloria Señor y sé que tú puedes obrar un milagro Señor mi hermana que esta Señor puedes obrar con tu mano destruir toda enfermedad que hayan detectado los médicos puede ser destruida en el nombre de Jesús hoy en esta noche Padre clamo tu misericordia tu bondad con mi hermana Ana Hilda Señor que la toques con tu mano de amor y poder de la colonia de la cabeza hasta los pies Dios mío que tu gloria descubra y la sale para la gloria tuya mi Cristo gracias en el nombre de Jesús cualquiera que sea de enfermedad y dolor Padre echalo fuera en el nombre de Cristo a ti Dios mío damos la gloria y el poder gracias a Dios gracias a Dios el que vino aquí al frente levante sus manos y usted esté en la banca y esté enfermo cualquier dolor cualquier enfermedad digan el Señor también a mí sáname 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 él tiene el poder para sanar él tiene el poder para quitar toda dolencia cualquier enfermedad en el nombre de Jesús ahora Dios nos vamos de mí pero no de tu presencia Dios mío gracias por cada hermano cada familia que repite este culto Señor llévanos con bien a nuestras casas dirige esos carros Dios mío apártanos del mal del peligro de que la gloria tuya Señor nos cubra que la luz de tu palabra siempre nos alumbre y la guianza de tu espíritu Señor esté en nuestra vida para la gloria del dulce del Señor Jesucristo gracias a Dios gracias a Dios hermanos que van a descansar mañana Señor que sea placentero para la vida física de ellos sino que van a trabajar Señor fortalécelo y que mañana Dios mío aquí en este lugar esta biquiria sea poderosa Dios mío que tú se limpies tu nombre y nos dices a los que vamos a estar aquí en el nombre de Jesús Amén Amén gracias gloria a Dios te invitamos mañana hermanos mire venganse aquí a la iglesia para que despidamos el año que se va le damos gracias a Dios por las bendiciones y recibamos el nuevo año en la presencia del Señor en el altar siempre lo hacemos